Estos días son días santos y tenemos que vivirlos santamente. Estamos celebrando nuestra fe con mucha responsabilidad para cuidar nuestra vida, nuestra salud y cuidar la vida y la salud de nuestras familias. Con nuestra oración, pues, con nuestra práctica penitencial y con nuestras obras buenas de estos días, preparamos nuestro corazón, nos reunimos para que con este rito de la bendición de las palmas y unidos con toda la iglesia, celebremos estas fiestas anuales de la Pascua. Por eso, durante estos días, seguiremos al Señor en su vía crucis, en su camino de la cruz, para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Vivimos una semana santa entre luces y sombras, entre esperanzas y signos de muerte, de enfermedad, y la resurrección del Señor nos debe impulsar y animar, a pesar de esta tremenda pandemia que está viviendo la humanidad, a pesar de la enorme cadena de atropellos contra la dignidad humana y de otras muchas amenazas que se ciernen sobre la humanidad. Si atendemos solo a nuestras débiles fuerzas, estaremos perdidos. Pero de Jesús brota la vida. Por eso, en estos días, contemplemos al Crucificado y Resucitado para que renueve nuestra esperanza. Es una semana santa, es una semana mayor, distinta a las demás semanas. Se suspendió la procesión de Ramos. El Jueves Santo se suspenderá el lavatorio de los pies, se suspenderá la visita de las siete casas. Desde nuestra celebración a la hora de la Eucaristía, estaremos un ratito en adoración, con el pensamiento en nuestro corazón y en nuestra mente de que andamos recorriendo las siete casas para visitar el tabernáculo donde está expuesto el Santísimo Sacramento, pero evitar la movilidad. El Viernes Santo celebraremos nuestro Viacrucis, pero desde acá para evitar también la movilidad. Más tarde celebraremos los oficios divinos propios del Viernes Santo. Nuestra procesión tan querida en Puebla, por segundo año consecutivo, se suspende, pero se hará virtualmente. Y el Sábado Santo tendremos nuestra Vigilia Pascual. En esta Semana Santa que vivimos entre luces y sombras, entre esperanzas y signos de muerte, la resurrección del Señor nos debe animar, nos debe animar el contemplar al Crucificado y Resucitado, porque Él es nuestra esperanza.